¿Qué es la Asociación o Plataforma para la Defensa de Agricultores y Ganaderos? Yo soy del Maestratgo, de la zona de Cantavieja, exactamente de Cañada de Benatanduz. Después están de Alloza, de Andorra, de Los Olmos, me he puesto yo de presidente. Fue una idea de siete personas, estamos los siete, somos los siete, uno tiene que hablar, pero somos los siete. Y se ha creado la manifestación de Teruel. Esto ha surgido, todos sabemos, ha sido la subida de lo que es el combustible. Ya llevábamos arrastrando el tema con la pandemia, bajos precios, sufriendo, y ahora esto ha sido lo que ha colmado. No se puede seguir, se va a parar, se va a parar todo, incluso los transportistas. Hoy las gasolineras han cerrado, todas las de la zona de por aquí han cerrado todas. No sé qué va a pasar, la verdad. Se nos recortó un poquitín el recorrido, porque hay mucha gente. Sí que es verdad que al principio la hacíamos corta, pero al haber tantos vehículos hemos pedido una ampliación. Bajaremos por la avenida Aragón, a salir a la Ronda de Caspe, lo que era el antiguo circuito del Guadalope. Y en la zona del polígono, donde está el Xabeco y por allí, unos pocos irán para Zaragoza, no volverán aquí, y lo que son turismos y camiones subirán por la carretera. Nosotros hicimos una tractorada de estas que surgen de la nada hace unos días, después subimos a Teruel, muchos, sobre 100 tractores o por ahí, y ahora estamos aquí. Yo ahora esperaría a ver al Ejecutivo qué decisiones toma. Se están haciendo unas propuestas, estamos haciendo esto, pero son promesas que de momento no le vemos ningún sentido a nada de lo que se está diciendo para nada. Ni 20 céntimos ni te voy a dar mil euros de subvenciones. No queremos subvenciones, queremos trabajar y de lo que vivimos, de lo que trabajamos. ¿Se prevén? Si esto continúa así, sí. Si esto se solucionará, pues pararíamos, claro, pero ya veremos. La democracia nos aburre, no somos agricultores, no podemos llevar una oficina encima todos los días. Después la electricidad, el gas de nuestras granjas para calentar los animales, impagable, el combustible impagable. A este tractor le ponías 250 euros, ahora 700, es intratable, no se puede. Y yo no puedo repercutir, yo tengo ganado vacuno, yo no puedo vender un ternero a 1.200 euros, no me lo compra nadie. Y de verdad que la gente tiene que saber lo que estamos pasando para que la gente tenga algo donde comer, porque sale del campo. Estamos haciendo manifestaciones de continuo, ya hemos estado haciendo de estos tiempos atrás, pero vamos, aquí parece que nadie nos oye y nadie nos reivindica lo que estamos pidiendo. Y pues hemos salido a las 6 de la mañana. Había que arreglar los animales antes, con que a las 5 de la mañana estábamos arreglando los animales para poder asistir aquí. Y pues a las 11 hemos hecho la salida y bueno, estamos dando, continuando ahora, pero vamos, aún están saliendo tractores desde allí, no sé la influencia que debe haber, pero vamos, muchísima gente. Son las 12 y media de la mañana y aún no hay tractores saliendo del polígono. La gente lo que no sabe es que la gente está dejando de sembrar ahora, que digamos la comida que van a tener para el año que viene, los animales y las personas. Entonces, si paramos el campo en estos momentos de sembrar, como se está haciendo, al año que viene va a haber muchísima más crisis y muchísima más carencia de estos productos. Sembrar cereal o sembrar hortalizas o sembrar de todo. Es que a los precios que estamos trabajando no se puede trabajar. Es que vale más estarte en tu casa y por lo menos no ganas pero no pierdes.